Lo que buscamos es formar esa línea de carrera para darle continuidad, ¿no? Porque esto sabemos que es un mundo que va a seguir, ¿no? O sea, las cosas van cambiando, la tecnología va evolucionando y necesitamos que siga habiendo especialistas que nos van a ir dando los retos que se vienen a futuro. Ahora te toca ayudar a esa contraparte que es importantísima tan o cuán importante que es el entendimiento del negocio, la operativa diaria, entendiendo cuáles son sus valores para que esa misma tecnología les pueda hacer de valor en su día a día. Entender que esta herramienta es una herramienta que te ayuda a razonar, que no te reemplaza, a razonar, creo que es el punto de partida. Hola a todos. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es Diego Benavides, actualmente gerente de servicios de arquitectura de datos en MiBanco. Bienvenido, Diego. Gracias, Johnny. Gracias por la invitación. Diego, queríamos conversar un poco sobre tu historia, cómo te has desempeñado en este mundo de la data. Cuéntanos un poco sobre tus inicios. Has estudiado computer science y has tenido una larga trayectoria en el mundo de la data. Has pasado por varias empresas de consultoría. También eres docente. Cuéntanos un poco cómo iniciaste en el mundo de la data. Sí. Bueno, yo no estudié computer science. Estudié una carrera que todavía sigue siendo un poco debatida en algunos foros, que se llama computación científica. Computación científica. Que es, yo para no entrar en los debates, porque en algún momento sí estuve metido en varios debates, definiendo un poco qué es, yo con el tiempo lo entendí como matemática aplicada, ¿ok? Y nos dan mucho contenido, matemática pura, análisis real, funcional, y también mucho contenido de ingeniería de software, ingeniería de sistemas, que nos sirve a nosotros para nuestro objetivo, que es simular fenómenos en general. Este, la ventaja que yo encontré en esta carrera, este, uno, que juntaba dos cosas que me gustaban desde muy pequeño, que son las matemáticas y las computadoras. Entonces, este, le vi un poco de ventaja, como cualquier papá, mi papá, al ver que yo era muy bueno en matemáticas, intentó que yo sea ingeniero, de la uni, evidentemente, pero honestamente, respetando mucho, porque me gusta, tengo colegas en la uni, este, profesionales, estuve, estuve en la CEPRE uni también, este, y me gusta el ambiente, la ingeniería nunca fue algo que me llamara en ese momento la atención, sino más la ciencia. Entonces, en esta carrera, lo que uno tiene como ventaja al final, en las últimas etapas, es que uno puede elegir a dónde, este, aplicarla. Exacto. Y yo comencé a interesarme mucho en la inteligencia artificial. De hecho, en mi segundo semestre, este, y por amigos de la Universidad Vecina Católica, atendí a un evento grande de la primera generación, creo, del grupo IAPUC, creo que sí lo conocen en el medio, ahora dirigidos por el profesor César Bertrán, pero en ese entonces eran dirigidos por el profesor Manuel Tupia. Me invitaron, y de verdad, tengo amigos de esa promoción, este, quedé fascinado con la inteligencia artificial a nivel ciencia, este, el profesor Tupia tenía, recuerdo, un libro naranja, seguramente alguno de los que nos oyen lo podrán recordar, en donde había, hablaban de algoritmos, de hormigas, de palomas, y cómo ellos lo aplicaban en ese momento para entrenar videojuegos, pero con inteligencia artificial, y también se hablaba de traductores. Entonces, yo creo que ese fue un evento importante en mi vida académica, que decidió un poco el rumbo de mi vida con la analítica avanzada, la inteligencia artificial, y me fui metiendo ya en la parte teórica de los modelos matemáticas que sustentan un poco la parte teórica de ellos. Así fue como que pasaste, digamos que desde el segundo o tercer año de la universidad, a orientarte mucho más por la inteligencia artificial, los modelos que están detrás de la inteligencia artificial, y luego cuéntanos cómo así pasaste de una orientación científica hacia ya una aplicación, digamos que más hacia el lado empresarial, corporativo. Sí, eso fue un reto. Yo creo que el gap que tenemos en algunas carreras de ciencias básicas, le conocemos, ¿no? Matemática, investigación de operaciones, estadística, es que en el país no encontramos el nexo directo con, salvo excepciones como la Católica, que es una universidad que sí lo tiene bien arraigado, el nexo con la industria. Yo, en mi vida profesional, antes de inclusive terminar la universidad, mis primeros trabajos fueron de desarrollador. En la carrera que yo tomé, nos enseñaban cursos de ingeniería de software, ingeniería de sistemas, lo que me permitió meterme al mundo del desarrollo. Y siempre estuve involucrado con el diseño de bases de datos, migraciones de bases de datos desde los primeros años de practicante o desarrollador. De hecho, mi primera experiencia fue en la misma biblioteca de mi facultad, migrando un antiguo sistema de bibliotecas a una base de datos MySQL. Entonces, en la parte académica iba fortaleciendo mi conocimiento en los modelos de analítica avanzada de Machine Learning, pero me iba introduciendo ya un poco a la industria por el lado de desarrollo. Mi primer trabajo de la alta industria fue para una consultora pequeña, peruana, que brindaba servicios para Telefónica del Perú. Y ya desde ese entonces lidiaba yo con grandes volúmenes de datos. No sé si, bueno, saben seguramente que la industria de telecomunicaciones es la que realmente maneja Big Data. Claro, es la que maneja. Sí, volúmenes por todo lo que son las interacciones, sobre todo con la salida del Internet, que antes era solamente llamadas, mensajes. El Internet ha gatillado un gran número de eventos, volúmenes grandes de información. Y en ese tiempo, en esta consultora, ya lidiábamos con problemas de Big Data, con tecnología, por decirlo así, a bajo nivel. Y quiero decir a bajo nivel. Desarrollábamos en lenguajes como C, C++. No había todavía el boom de Hadoop ni Spar. Ya entraba un poco, ¿no? Como open source, pero nosotros para la gran industria lo desarrollábamos, pues, cosas en tiempo real, eventos con C puro, ¿no? Entonces, ya iba como un poco acercándome a la industria por el lado de desarrollo. Yo llegué a ser arquitecto de soluciones para, igual, la consultora para soluciones de telefónica. Pero ya nunca dejé de lado como que mi base científica, mi base de investigación. Y decidí dar un salto, porque ya sentía un tope en mi parte profesional a tomar la decisión de hacer una maestría. En mi facultad, en la Facultad de Ciencias Matemáticas de San Marcos, nos motivan mucho, o sea, dependiendo de tu orientador también, pero los mejores te motivan a irte afuera a hacer maestría, ¿ok? Claro. Un hito grande de mi vida profesional creo que fue animarme a hacer una maestría en Brasil. Pese a que quería irme a Francia, de hecho, pero la vida, pues, te va poniendo caminos. Y tú tienes que tomar decisiones. Y yo, en ese momento que tomé la decisión, ya tenía, acabé de cumplir un año mi hijo, así que decidí irme, sí fuera del país, pero cerca, ¿no? A Brasil, al país vecino. Claro, complicado, pues, ¿no? Una decisión muy difícil. Sí, dejar, todo el segundo año de mi hijo fue yo estando allá en Brasil. Tenía algunos conocidos, de hecho, de la Católica, que me recibieron, y también ya años atrás me estaban recomendando hacer una maestría por mi perfil, ¿no? De ciencia, de investigación. Este, decido tomar la maestría en la Universidad de Brasilia de sistemas mecatrónicos, ¿ok? Este, buscando un poco la aplicación de toda esa teoría que había aprendido en la Facultad de Matemáticas, aplicarla en algún lado de la robótica, de la inteligencia artificial aplicada a los robots. Y justo llegando en el momento en que las Deep Learnings, las redes neuronales profundas, comenzaban a tener sus primeras arquitecturas y demás. Entonces, decido tomarla, especializarme en procesamiento de señales, imágenes, audio, video. Bueno, veíamos un poco de texto también, y di ese paso, ¿no? Me contacté con algunos profesores de allá, decidí por mi orientador, y la verdad es que eso fue un hito importante en mi edad profesional. No fue difícil, fue, diré, fue totalmente difícil dejar a mi familia, ¿no? Este, pese a que venía ahí en Navidad, además, este, llevarla a un país nuevo. Es una cultura totalmente diferente la de los amigos brasileños, pero creo que me permitió madurar personalmente y también cubrir esa parte que sentía que estaba por crecer en mi parte académica y profesional. Excelente. Y luego de la maestría regresaste a Perú o estuviste de tiempo en Brasil. Sí, estuve un poco más de un año ahí, este, logré convencer al director académico y a mi orientador de poder cerrar mi disertación, ¿no? Que es la tesis que el Estado brasileño, digamos, tiene, tú tienes el compromiso de hacerla para ellos, con la condición también de que hagas un artículo publicado en un evento internacional. Entonces, convencí para continuar ese trabajo acá en Lima, este, pero ya con trabajo. Regresé a la misma consultora de donde había estado trabajando para Telefónica, este, y cumplí el reto, ¿no? Fue difícil porque tenía que trabajar, este, de verdad que ya de una posición mucho mejor. Con más responsabilidades. Y, este, pude culminar mis estudios, bueno, el trabajo de tesis, tuve la oportunidad de visitar un evento de la IEEE en Hungría, en Budapest, presentando el trabajo, que estaba alineado a un trabajo de investigación que hicimos con el profesor Divio Borges, que es mi orientador en Brasil, de la policía forense. Allí en Brasil, la investigación quería, de alguna manera, detectar ciertos patrones en los rostros de los criminales para identificar rápidamente, automáticamente, con las cámaras de seguridad en los bancos, a los criminales que entraban. Allá la criminalidad es más agresiva, honestamente. De hecho, hay paredes blindadas, ¿no? Soldados en los bancos. Y no ingresas como aquí en Lima, que ingresas a un banco sin que te hagan ningún tipo de... Solo hay un vigilante acá y entras, ¿no? Allá sí tenías que dejar tus cosas por una pared blindada y recogerlas por el otro extremo. Entonces, ellos tienen un nivel de criminalidad más agresivo, diría yo, y los bancos como que buscaban la forma automática, con imágenes, ¿no? Con deep learning, de hacer una detección oportuna. Entonces, me introduje en ese mundo, lo publicamos, y di por culminado, ¿no? Tuve que ir una vez más a Brasilia a defender ya la tesis, ¿no? Un jurado y terminé esa etapa muy bonita de mi vida académica. Interesante. ¿Qué tan replicable, ahí hablando de temas de seguridad justamente, es tener esa tecnología que desarrollaste aquí en Perú? Sí, o sea, hemos aplicado. Yo regresé, estoy hablando de 2014, 2015 regresé para Lima. Estuve trabajando otro tiempo más, un año, un año y medio en telecomunicaciones. Me di una vuelta por Verizon, que es una solar factory que estaba por aquí en Perú, pero me parece que ya no está. Y de ahí me convocó el BCP para el, este, en ese entonces, Centro de Excelencia Big Data, dirigido por Marcelo Hemeida, Eric Jaramillo. Estaban, el BCP en su proceso de transformación comenzó a generar hubs de investigación. Uno de ellos fue de Data Analytics, creo que impulsado mucho por, en ese entonces, desde 2012 se comenzaron a hacer meetups en Lima y se comenzó a generar bastante comunidad. Algunos de los que nos escuchan recordarán, hay muchas personas en la comunidad que llevamos años haciendo meetups en municipalidades, en bancos en general. Y creo que el BCP fue uno de las primeras, este, empresas que se dio cuenta de que desde ahí podía comenzar a generar o a capturar talento para generar más talento. Para llamar la atención y posicionar, ¿no? Su marca como una buena marca empleadora para el tema de inteligencia artificial y data. Exactamente. Y estamos, y yo ingresé a BCP 2018 y ya, este, hablábamos. De hecho, yo ingreso a ese equipo para ver cosas de, de analítica de datos no estructurados, le decíamos, ¿no? Que básicamente era analizar imágenes, videos, audio, con la tecnología que, este, este, había en ese momento. Ahora, honestamente, pues, todo el boom de, 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 de la inteligencia artificial generativa y alguna, Chayipiti, Gemini, este, y las SAPs de, de, de OpenAI, por ejemplo, hacen que las cosas sean un poco más sencillas. Pero en ese tiempo, los modelos los tratábamos de generar nosotros mismos. La tendrías que construirlo de cero. Exactamente. Y, este, y ya hacíamos algunos pilotos en algunas agencias del BCP, con imágenes, con audio, que ahora no sirve, ¿ah? Yo creo que, en ese momento, todavía la industria no estaba tan, la industria, digo, no estaba tan preparada sus ecosistemas, su, su entorno digital para, para abordar esto. Y, y, como que los, los pilotos, los resultados eran buenos, pero no eran escalados, no se podían escalar tan sencillos sin hacer una inversión significativa. Y, lamentablemente, en ese momento no había, como que, una identificación de un impacto, este, notorio, significativo para el negocio. Así que, se quedaron ahí, pero creo que se formó bastante experiencia con varios de los que participamos en ese entonces. Y, de hecho, ahora que los mismos casos de uso vuelven a mi mesa, ¿no? Ya con, con una visión más de, de líder, ¿no? De, de haber pasado por varias experiencias similares. Ahora tú tomas la decisión, ¿no? Nos permite, aparte de tomar decisiones en el momento oportuno, este, también orientar, ¿no? Y, y no volver a cometer, quizás, los mismos errores que cometimos en algún momento. Y saber, este, elegir las batallas, ¿no? Algunos casos de uso suelen, o parecen que son los más llamativos, o los que pueden ser más. Y, y por detrás hay una complejidad que uno ya, habiendo atravesado eso, pues te permite decir, en este momento no, y más bien enfocarnos en algo que puede ser algo no tan vistoso, pero que genera más. Entonces, este, creo que toda esa experiencia, todo este semillero que comenzó a ser BSP, que, que de verdad ahora estamos, pues, en varias empresas importantes también de la industria peruana, nos ha permitido ir evolucionando, respondiendo un poco a la pregunta que hacías, en Perú, ¿cómo estamos? Yo creo que andamos bien. Sin embargo, que sí tenemos que hilar un poquito más al detalle de qué es lo que, el foco en lo que deberíamos estar haciendo que realmente genere impacto para la industria en donde trabajemos, ¿no? Sí, justamente. Diría que, en general, el conocimiento, la tecnología, se ha, se ha globalizado. Igual, siento que todavía tenemos brechas. Brasil, Chile, algunos países nos, nos llevan cierta ventaja. Estamos ahí, ¿no? ¿Qué experiencia de todas, de toda, este camino que has tenido, nos podrías comentar que haya sido algo bastante relevante para ti, que haya marcado un antes y un después en tu carrera profesional? De las experiencias que nos tocó vivir mucho en este equipo de Centro de Excelencia, a mí me tocó trabajar casos de uso que todavía no tenían, le decíamos en ese momento, la casita donde iban a estar alojados. Y cuando hablábamos de la casita era, ¿dónde vas a meter una solución de video, de audio, de imágenes? No existía, pese a que la tecnología o había proyectos open source que te daban algún indicio de cómo podrías trabajar, lo cierto es que no había como que proyectos sólidos, open source o inclusive en la industria privada, que te garanticen que de verdad esto iba a escalar o que se iba a desplegar en una corporación o en una empresa grande. El primer hito que puedo resaltar, que tuve que asimilar pronto, es dejar un poco mi pretensión de unirme a la fuerza de la analítica y más bien unirme a la fuerza de habilitar esas capacidades que necesitaban los científicos de datos o el equipo de analítica para volver realidad a eso. Porque no había, o sea, no había, había alguna que otra prueba. Había que armar la base. Sí, había que armar la base y recuerdo que tuve una reunión con un líder, que ahora es el líder de todo analítica, ¿no?, de Credit Corp., de Juan Tahuada. Este, me dijo, Diego, o sea, me encantaría que formas parte del equipo analítica, pero siento que necesito de tu ayuda en esta parte, ¿no? Creo que esa fue una reunión que marcó un antes y un después en la decisión profesional que tomé para orientarme más a la parte tecnológica del mundo de data analytics, específicamente en la arquitectura, y comencé más a abordar mis capacidades, entendiendo cómo trabajan los analíticos, los científicos de datos, en poder habilitar esas herramientas que ellos necesitaban para su ciclo de vida. Creo que ese es el primer, como que, punto de quiebre en mi decisión, porque, como te digo, yo, mi intención siempre era más la parte de inteligencia artificial, los modelos, este, pero me di cuenta que era como un traductor, ¿no? Sabía yo las bases, un poco la metodología quizás, de científico de datos, trabajando en proyectos también, porque tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos de riesgo, ¿no?, de analítica en general, para el mundo tecnológico, ¿no? Decir, oye, no, esto es lo que realmente se hace en el ciclo de desarrollo de modelos y deberíamos estar habilitando estas capacidades de esta manera para poder ayudarlos. Este, lo segundo, creo que, este, me pasó luego, ya en Belcor, porque yo estuve un poco más de un año también en Belcor, ayudando en la parte de la plataforma de datos en la nube, fue decidir en qué momento ya tomar un perfil más de liderazgo de cara a la comunidad y de cara a la empresa y seguir siendo más técnico, más orientado a solamente al mundo tecnológico, a sacar proyectos, a ejecutar o inclusive desarrollar, ¿no? Este, y me decidí por ya tomar la batuta de un equipo por completo para ayudarlos con esta experiencia, seguir formando, ¿no? Como en el que momento el BSP decidió formar a la siguiente generación de líderes en Data Analytics, comenzar a formar a gente también de lo más básico para que contiene un poco la, 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 o tome la batuta para comenzar a liderar a la siguiente generación. A veces nos enfocamos y creo que, que haber pasado o tener un perfil más técnico te permite darte cuenta de que nos encerramos en ese mundo más técnico que, que no necesariamente piensa en, en la generación de valor, este, y eso te, te puede cegar un poco, ¿ok? Sí. Te, tiene, te, 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 es más pasión por la tecnología, por la inteligencia artificial que te mueve que el valor en sí. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Yo me decidí a tomar mi primera gerencia, ¿no? De equipo, de área, para poder comenzar a, poco a poco, ¿no? Entendiendo, siendo empático con los perfiles en esa cancha, darles poco a poco esa traducción o esa transición a un mundo más orientado a la generación de valor. Eso fue en Belcorp, ¿no? Sí, en Belcorp y luego me tocó, este, liderar ya un equipo regional en mi interior, este, experiencia laboral que es Telefónica Hispán, que es el corporativo de Telefónica para ocho países, ¿no? Desde México hasta Chile, pasando por Perú, ya liderando un equipo regional y también en cada una de las operaciones. Este, mucho de lo aprendido, centros de excelencia, especializaciones por arquitectura, ingeniería y sus líneas de carrera son los que, este, nos preocupa ahora, ¿no? Yo como líder, este, referente en el lado de arquitectura en mi banco, lo que buscamos es formar esa línea de carrera para darle continuidad, ¿no? Porque esto sabemos que es un mundo que va a seguir, ¿no? O sea, las cosas van cambiando, la tecnología va evolucionando, este, y necesitamos que siga habiendo, pues, especialistas que nos van a ir dando los retos que se vienen a futuro. Sí, efectivamente. Ahí, para resumir un poco, y me parece súper valiosa, estas dos experiencias que has tenido. La primera, que le pasa a mucha gente, que viene sobre todo del mundo de la tecnología, del mundo de la ingeniería de software, por ejemplo, es decidirse por cuál es mi camino, ¿no? Hay mucha gente que se ha decidido por, quiero ser data scientist y elaborar modelos y estar mucho más de cerca, digamos, que con el negocio en sí, en el día a día. Y hay otra gente que también se ha alineado o ha ido por el camino de la ingeniería de datos o la arquitectura de datos. Y es muy recurrente esta decisión, ¿para dónde voy? Y de ahí tiene sus ramificaciones independientes, ¿no? En tu caso, ¿cuál dirías, qué tomaste como puntos de valor para decidir por una o por otra? Porque cualquiera de las dos tal vez hubiera sido importante. Finalmente nunca terminé desligándome de la ciencia de datos. Estuve siempre colaborando con equipos de grandes experiencias en el mundo de riesgos, en el mundo de propensión, de recomendación, en telefónica, pero siempre ayudando a los científicos de datos o a los analistas de negocio a volver realidad esa idea o esa iniciativa que tienen en mente y crearlas en un ecosistema tecnológico. Yo creo que lo que me impulsó más fue, tengo un perfil mucho de orientado a ayudar a las personas dentro de la empresa, evidentemente a mis colegas o a la gente del mismo equipo, pero de cara a la comunidad y creo que muchos de los que me conocen en el medio no podrán negar que siempre tengo que, estoy ahí buscando cómo seguir colaborando con la universidad, con las comunidades, yendo a dar talleres o dando casos de uso para que los jóvenes comiencen a aprender cómo es que se aplica todo eso que están aprendiendo en la comunidad. Entonces, yo creo que cuando hablamos de la decisión de irme a armar esta casita, ¿no?, de cara a que los científicos de datos o los analistas tengan este ecosistema, fue para eso, ¿no? Oye, yo que conozco un poco de su mundo, ¿puedo ayudarlos a construir eso? Y viéndolo desde el punto de vista netamente profesional, me di cuenta que era una oportunidad para mí, ¿no? Es decir, oye, son pocos los que tienen ese perfil ambidiestro, ¿no? Oye, sabes un poco de ciencia de datos, ¿no? De repente no tanto como los seniors, ¿no? Pero sabes, entonces eso te va a permitir entender bien cuáles son las necesidades para que les puedas ir habilitando esas capacidades que necesitan, ¿no? Eso fue lo que, fue una apuesta también. Creo que no me equivoqué. Este, me permitió posicionarme muy bien con el conocimiento que tengo. Este, teórico, ¿no? Lo más fundacional de la matemática, que hasta ahora me permite comunicarme en ese mundo bien. Y ahora estoy mucho explotando o acercándome más a entender al negocio, ¿no? Ya entendí un poco el mundo de la data, desde un punto de vista muy técnico quizás. Y me estoy acercando, como te dije hace un momento, al enfoque de generación de valor. Y para generar valor dentro de una industria, tienes que entender el negocio donde estás trabajando. Así que estos últimos años estoy muy metido ahí. Y seguramente la vocación que tengo de servicio la estoy orientando, mejor dicho, a eso, ¿no? Ahora, ayudaste ya a tus amigos que viven en el mundo de lo más técnico, en la ciencia, en los datos, en la analítica avanzada. Ahora te toca ayudar a esa contraparte que es importantísima tan o cuán importante que es el entendimiento del negocio, la operativa diaria, entendiendo cuáles son sus valores para que esa misma tecnología les pueda hacer de valor en su día a día. Interesante, interesante lo que comentas. Básicamente, o sea, me gustan dos ideas que comentaste. Una que es esa habilidad de habilitar justamente, de servir hacia los equipos. Y la otra, pues, evaluar bien las fortalezas. Entonces, creo que eso es súper importante para poder tomar este tipo de decisiones. Y comentabas también acerca de liderar estos equipos. ¿Qué retos crees que son los más relevantes en liderar equipos de data y analytics en general? ¿No son equipos bastante especiales, digamos? Sí, yo creo que hay que diferenciar los equipos a los que nosotros queremos enfocar en la innovación, en comenzar a innovar, a ser disruptivos, a transformar el status quo. Y a los equipos que nos ayudan a mantener, ¿no? A la operativa, a seguir con el día a día, el business as usual. No digo que uno sea más importante que el otro. Yo lo que planteo, y está basado en experiencias de grandes industrias como Netflix, hay un libro, Rules No Rules, creo que es del CEO de Netflix, que lo compartimos, lo leímos bajo recomendación del líder de tecnología de Belcor, Bencat, y el equipo con el que trabajaba ahí, fue que la innovación ocurre en un contexto fuera del caos del día a día. O sea, si a este equipo de innovación tú lo introduces a la operativa, pues va a ser difícil que genere nuevas cosas. Entonces, para formar equipos hay que identificar los perfiles y el contexto donde queremos que se desarrollen y crear. Si no existe ese contexto, crearlos. Y no solamente estoy hablando de herramientas, sino ese clima, esa identidad como tal, y ayudarlos a, evidentemente, seleccionar las iniciativas o los casos de uso donde nos vamos a enfocar. Creo que está alineado lo que te dije, ¿no? Durante las experiencias que tuvimos en los primeros años en PCF, nos emocionamos mucho y pensamos que teníamos que hacer todos los casos de uso porque todos eran interesantes. Ahora, con esa experiencia, tratamos de que estos equipos que vamos formando se enfoquen en lo que consideramos que puede generar valor con menos riesgo. Yo creo que uno ahí, el potencial que tienen estos equipos y ayudarlos a que sigan creciendo, ¿no? Con una línea de carrera definida, dentro de un contexto, como te digo, creado para la innovación. Y por el otro lado, a los perfiles que están en la operativa, identificar cuáles son los requerimientos del negocio que nos van a permitir ir más rápido, generar más rápido, generar mayor valor, y no dejarlos y acompañarlos para que sigan creciendo en ese sentido. Yo creo que la gestión de equipos está dividida en esas dos áreas, que ambas pueden conviver porque tienen que colaborar. Pero soy de los que piensa ahora, quizás me equivoque o hay otro enfoque que seguramente será mejor o es adaptable porque cada empresa tiene su contexto. deben estar, pues, diferenciados y con un análisis de los perfiles que tienen para cada uno, ¿no? Porque de repente hay un perfil que se adapta mejor aquí y otro viceversa. Eso es lo que ahora tratamos de hacer desde nuestro rol, ¿no? Como gestores de equipo, gestores de personas, de vidas, ¿no? Ayudarlos para que sigan creciendo, pero dentro de un contexto, de un clima saludable para ellos. Sí, creo que es eso importantísimo, ¿no? Identificar justamente dentro de estos dos contextos, uno para innovar, el otro para sostener la operación, hay perfiles que van a calzar en alguno de los dos, ¿no? Y viendo justamente con estas nuevas tendencias, la tecnología que cambia constantemente, hace cinco años tal vez no nos hubiéramos imaginado que ya tendríamos, pues, una inteligencia artificial generativa. ¿Qué avizoras en los próximos años de cara al rol de un profesional en Data Analytics? ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué podríamos vaticinar en el aspecto del trabajo o del rol en general de Data Analytics? Dentro de mi rol como innovador de datos en la línea de inteligencia artificial, bastantes años de los que puedo aparentar en mi rol actual, sí he tratado de entender un poco cuál es la diferencia de hace cinco años actualmente. estuve reunido este año con, tuve la oportunidad de asistir a un evento en San Francisco y estuve por Silicon Valley en Microsoft y hablamos con un experto, ¿no? de todo este boom de inteligencia artificial generativa. Este, yo, dentro de mi contexto teórico, le hacía preguntas un poco para entender cuál es la diferencia, ¿no? Oye, ¿cuál es la diferencia entre lo que veíamos hace cinco años como la actual? Y me lo explicó de una manera que sí me hizo reflexionar, ¿no? Me dijo, Diego, la diferencia, sí, al margen del enfoque, ¿no? Porque hay unos modelos ahora que se ponen adelante de las redes normales y demás, ¿no? Que podríamos detallar mucho, pero creo que no se le enfoca ahorita. Es, todo ahora es tokenizable, me decía. Todo. Tú puedes tokenizar, tokens son, ponte palabras, ¿no? Todo lo puedes volver a texto, tokens. Imaginemos, ¿no? Para aquellos que no son más técnicos, todo lo puedes llevar a palabras. Una imagen lo puedes llevar a palabras, es decir, los modelos te permiten actualmente explicar qué hay en una imagen y describírtela en palabras. El audio lo puedes transcribir, el texto sigue siendo texto, ¿no? En general. Todo es tokenizar. Y esto, sin que nos hayamos dado cuenta, es una herramienta poderosa, me dijo. O sea, antes teníamos que hacer un montón de cosas para, teníamos analítica de audio, teníamos analítica de video, teníamos ya la analítica de texto y entre otras, de ondas, ¿no? En la parte de audios, ¿no? Pero ahora todo es texto, todo es texto. Ya tradujimos todo a un idioma universal. Claro. Y ahora también tenemos la herramienta para hacer análisis cognitivo de esta traducción. Imagínate las posibilidades, así me lo dijo, ¿no? Y ahí es donde entendí específicamente que hay un mundo de posibilidades que antes estaban, hace cinco años, te digo, que trabajamos esto. Era un poco más costoso hacer un modelo de análisis de audio, de video, como tal. Ahora todo es solamente llevado al mundo del análisis cognitivo de texto. Yo creo que sí tenemos que reflexionar todos, no solamente los que estamos en el mundo de data analytics, creo que nosotros tenemos un poquito más de ventaja porque hemos visto un poco este cambio, sino todos en cuál es el valor real para nosotros mismos sin ir a la industria todavía que tiene este potencial tecnológico para nosotros en nuestro día a día. Creo que no lo estamos entendiendo como persona natural, digo, todavía. Hoy día mismo en el almuerzo hablaba con una colega, abogada ella, seguro se va a reír si ve este podcast, y le explicaba, oye, tú, en la parte de leyes hay un montón de aplicación, le decía, y me hacía preguntas así, ¿qué puedo hacer? Yo le decía, oye, tú puedes hacer análisis de esto con esto, ¿se puede hacer eso? me decía, sí, tú solamente introduces la información, cosas que para nosotros pueden ser súper básicas, o sea, para el común de la gente puede ser, oye, esto de acá es, tú solamente lo vi en películas. Exactamente, y te ayuda, le decía, ¿no? Porque la idea de entender esto, creo que algunas referencias como, que he estado leyendo este año, desde el año pasado, tenemos que entender esto como una herramienta que nos ayuda a razonar, más que reemplaza, porque hay un temor de que nos va a reemplazar, creo que nos encontramos, nos enfocamos más en el temor de esto, en que en realidad el valor, y es una herramienta que nos ayuda a razonar nuestro día a día, este, y considero que eso todavía no se está explotando del todo, y no sé si tendremos que ver nosotros mismos como expertos o referentes de Analytics, que tenemos que de alguna manera comenzar a desplegar o a evangelizar a los demás, este, pero la, entender que esta herramienta es una herramienta que te ayuda a razonar, que no te reemplaza, a razonar, creo que es el punto de partida. El segundo punto que creo que, este, también lo oyo en debates, que ahora con la inteligencia artificial ya no vamos a tener que aprender nada, que, 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 claro, para que aprender, este, las ecuaciones, las diferenciales. Honestamente, te lo digo, Yoni, la, el valor que más me ha generado, este, la interacción con este tipo de, de, Knowledge Spears como Chayipiti, por ejemplo, es cuando yo he sabido preguntar, cuando yo he sabido a dónde dirigir ese conocimiento que tienen estas herramientas. Es decir, si yo no tuviera la base en matemática de haber aprendido en la universidad, todo lo que sé, estoy seguro que no hubiese hecho las preguntas adecuadas cuando lo he tenido que hacer por esa vía. Hace poco, estuve, este, llevando un curso, terminé un curso de música, música, este, soy un apasionado de la música, de teoría musical, y cada vez que iba avanzando mis cursos, comenzaba a razonar y a preguntarle cosas al, al Chayipiti que lo utilizo en mi vida mucho, para que me ayude a entender ciertas cosas. Sin embargo, sin esa base teórica del curso, yo no podía llegar a hacer esas preguntas que, que le he hecho. Entonces, yo creo que, que el, nos estamos nuevamente concentrando mucho en que me, en lo, en el miedo de que nos van a reemplazar y el, el mal enfoque que algunos, lamentablemente, este, expertos o referentes en las redes sociales, que ya no vamos a, no necesario aprender, creo que nos está llevando a un rumbo equivocado para que, que nos permitiría aprovechar esta herramienta de la mejor manera. Este, y el punto tres, que sí, sí tiene que ver con la industria, este, que lo, lo, lo llevo como, como mensaje que dejó el CEO de NVIDIA en el evento al que, al que te hago referencia, es que a futuro toda empresa, la gran empresa no se va a cometer, se van a convertir en manufacturas de inteligencia artificial, es decir, cada empresa va a comenzar a generar sus propias capacidades de inteligencia artificial hacia futuro. Yo creo que para que lleguemos de verdad, seguramente las empresas del primer mundo lo, lo harán primero que las empresas de, de, de este parte del mundo. Creo que el, los primeros dos puntos que te digo ayudarían a que eso sea más rápido a las empresas, es decir, que las personas se den cuenta del valor que puede tener la inteligencia artificial en su día a día para que se puedan dar cuenta de comenzar a construir soluciones para la empresa. Sí, esperemos que, que llegue esa, 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 esa época, ¿no? Que cada empresa desarrolle su propia inteligencia artificial, o sea, y muy de acuerdo contigo, ¿no? Va a estar muy ayudado por los primeros dos puntos, ¿no? Que todo el mundo empiece a practicar y a utilizar mucho más las herramientas para aprender mejor, sobre todo, porque no, no nos va a reemplazar definitivamente, sino, nos va a ayudar a aprender mejor. Ha sido una interesante charla, Diego, de verdad que me quedo corto con las, con las preguntas porque sé que tienes muchas cosas este, como know-how, como conocimiento, yo creo que podríamos tener una segunda, segunda entrevista, una parte de dos, porque en verdad me ha quedado corto, así que nada, muchísimas gracias por, por este espacio, solamente quería preguntarte qué planes tienes aquí en los, en los siguientes, siguientes años, ¿cuáles son tus, tus retos próximos? Ahorita estoy bastante enfocado en, en, en mi banco, como, como lo comentabas al inicio, soy el gerente de Servicio de Arquitectura de Datos, apoyando a, a Sandro de Negri, que es nuestro CDO, y a Javier Hichazo, que es el CEO de mi banco, en, en el objetivo, bastante, ante nuestro propósito, que es bastante humilde, bastante social, es ayudar a los microempresarios a, a crecer, en resumen, en, en los últimos años, como te decía, soy un perfil que, que le gusta ayudar y necesito tener un propósito de ayuda social, de ayuda a las personas que lo necesitan, y creo que mi banco tiene, ese propósito que me hace levantarme todas las mañanas y, y, este, identificar motivos para que mi trabajo tenga un objetivo final, ¿no? Tenemos muchas, muchas cosas, muchos proyectos visionarios, este, de ayuda con impacto social en, en mi banco, creo que eso me va a tener bastante ocupado en los próximos cinco años, al menos, o diez años, quizás, por el lado, este, más académico, sí estoy retomando, este, y seguramente en DMS van, van a ver sorpresas dentro de poco, sí, claro, este, mi carrera, llevo más de ocho años como catedrático en universidades, desde mi alma mater, San Marcos, hasta, PSE, Pacífico, entre otras, y entidades como DMS también, así que voy a retomar, porque es parte de, nosotros como educadores también tenemos una importancia social, que es, ayudar a que la sociedad del rubro, o del contexto donde nos desempeñamos, pues, siga creciendo, entonces eso lo, lo estoy retomando, este, ya este año, lo había dejado por ahí un par de años, y, este, sí tengo planes por ahí, más a, mediados plazos, de, de emprender nuevamente mi rumbro, yo como mismo, para seguir creciendo académicamente, estoy decidiendo, doctorado, doctorado, o por ahí complementar la parte más de gestión o de negocio con, con MBA, este, estoy viéndolo, estoy analizándolo, este, sí me gustaría que sea, pues, en un lugar que, de los, este, de los que tengo pensado hace años, ¿no? Pero, como sabrás, pues, hay algunos desafíos, ¿no? este, que uno tiene que tener, tengo familia, estoy casado con, con dos hijos, así que, estas cosas se hacen un poquito más planificadas, así que, estamos por ahí, y pues, este, proyectos personales como tal, fuera de, fuera de lo educativo, ¿no? Sí, este, por ahí, comenzará a innovar en el mundo digital, de, de las experiencias que he tenido en los últimos años, bueno, en banca, sigo en banca, pero en retail, y, sobre todo en retail, me dejaron muchas cosas, muchas ideas, en el mundo digital, que todavía las tengo como ideas, y no las estoy materializando, eh, me he metido a, a leer mucho de marketing, mi, mi anterior jefe, Eric Cancelovici, era un experto en marketing, trabajó en negocio, y, y pues, me ayudaba mucho a, a seguir mejorando esa parte, que por mi perfil, no, no era muy bueno, pero, me meto, es una característica mía, cuando no sé algo, pues, este, como decíamos acá en Perú, nos picamos, yo me pico bastante, y como que, claro, empiezo a investigar, meterme, no soy un experto, para nada, pero, este, me gusta hablar con propiedad, de algún tema que me gusta, así que, nada, seguramente por ahí, me animo a, a, a emprender también, un, una iniciativa digital, ¿no?, dentro del mundo digital, y seguramente orientada en retail. pues, nada, son muchos retos, muchos planes a, a futuro, nada, otra vez agradecerte, Diego, no sé si quieres comentarle algo, a los que nos están, viendo, escuchando, eh, una recomendación, a los que están, iniciando en el mundo, de, de data, en general. La recomendación, es que, este, mantenga su conocimiento, si es que son, más de la parte técnica, hablo, de la ciencia de datos, de la analítica, de la arquitectura, de la ingeniería, tengan una base sólida, del conocimiento, a donde se están dirigiendo, sirve, a veces, como que, sentimos que no, lo más importante, son los que están en el negocio, eh, y de verdad, eso, eso es, no, no es un, un pensamiento, correcto del todo, creo que, todos los perfiles, dentro de una organización, son importantes, y a los que están más, y más, motivarlos, a que se vayan, interesando más, en entender, el negocio, que es un consejo, que le doy a la otra contraparte, ¿no? Oye, no se queden, o no piensen, que no es necesario, lo digo, por los que están más cercanos al negocio, saber del mundo, de la IA, o del mundo más técnico, siempre hay que tener, la curiosidad, de ver este mundo, que es muy interesante, hay, hay de todo, por aquí hay abogados, tú, yo ni sabes, abogados, gente de letras, que se metió a la IA, y ha quedado fascinada, no solamente para su trabajo como tal, sino para su vida misma, creo que, con todo el cambio digital, y con lo que se viene en los próximos años, es necesario meterse, no volverse experto seguramente, pero sí meterse poco a poco, ¿no? Ese es mi consejo para los jóvenes, y bueno, pueden, este, somos parte de la comunidad, yo como otros tantos, eh, encontrarme en redes sociales, en LinkedIn, son muy, muy activos por ahí, y, y bueno, estaremos aquí, con DMC, y ahí, dándoles algunas novedades, como tal, para seguir, este, haciendo que esta comunidad, vaya creciendo, y, pues, al servicio de, de la sociedad. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a todos, ha sido otro capítulo, de Podcast DMC. Gracias.